¿Qué? ¿Grimas está entrando a la casa de la maestra? La maestra definitivamente debe probar el nuevo batido, Grimas Jake. Será interesante ver la reacción de la maestra cuando vea a Grimas, porque siempre está enojada cuando alguien está entrando a su casa. Grimas, ¿qué estás haciendo aquí, fuera de mi casa? Sé cómo va a hacer el Grimas Jake, sentí. ¿Qué? ¿Por qué la maestra está tan enojada con Grimas? Él no le ha hecho nada. Nunca más vuelvas a mi casa, Grimas, y llévate tu Grimas Jake. Puedo hacer este batido yo misma. ¿Qué, chicos? Pero de verdad, porque la maestra está tan enojada con Grimas, porque Grimas, bueno, no le ha hecho nada. Y la maestra, bueno, la teacher, que está loca con Grimas. Y, bueno, solo quiere saber por qué siempre está tan enojada, porque, bueno, que Grimas le quería decir que prueba el Grimas Jake, pero, bueno, ¿sabéis qué es lo que ha hecho la maestra? Vale, entonces vamos a coger esta trampa y la vamos a poner aquí para que pisa esta trampa y pues que le duela. Vale, vamos a coger esto otra vez de nuevo y lo tiramos aquí. ¡Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien hecho! Lo tenemos aquí. Y es que se va. Vale, yo lo tiro aquí. ¡Ay! ¡Me duele un montón mi pierna! Bueno, eso... Chicos, no sé, pero me dio mucha gracia cuando ha dicho que le dolió la pierna y ha cerrado la puerta. Cerró la puerta por la cara. ¡Ay, chicos! Es que tanto tiempo he estado en la casa de Misty, ¿de verdad le echaba de menos? ¡Ay! Aquí no hay ninguna ventana. Es que aquí... Es que he visto algo en el jardín y de verdad me interesa qué es lo que era. Es que desde el jardín la maestra le pilla. Bueno, pero ¿esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? ¿Veis esto? Que existe una cosa tipo para llenar. ¡Ay, chicos! Creo que sé por qué la maestra ha puesto eso. Porque a lo mejor la maestra quiere hacer el Grimashig. Bueno, es que estamos hablando del Grimashig, que ha venido el Grimashig. Entonces, a lo mejor Misty quiere... Bueno, la maestra quiere hacer, bueno, el Grimashig, pero es suyo. Por eso estaba tan enojada con Grimashig. Ya entiendo, chicos. Ya entiendo. ¡Ay! Pero que sí está cayendo desde arriba. ¿Veis? Que algo está pasando ahí arriba. Bueno. Es que no sé ni qué es. Vale, vamos a saltar para ver qué es lo que hay ahí arriba. Aquí no hay nada. ¡Ay, chicos! Pero esto... Esto se parece a un laboratorio. Esto se parece a un laboratorio. Y a lo mejor la maestra está... Está preparando algo. Bueno, esto parece como ingredientes para algo. Bueno, vamos a poner este termo porque seguramente lo vamos a necesitar. O si no, lo vamos a llenar de Grimashig. ¡Ay, chicos! ¿Qué lista soy? Vale. Ahora voy a poner esta escalera para subir por aquí. ¡Wow, chicos! Pues eso de verdad es un laboratorio. ¿Lo veis? Que hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. ¿Veis? Un montón de químicos. ¿Veis? ¡Ah! Aquí hay una pizarra con... Con los experimentos. Con... ¡Ah! Vale. Bueno. Esto lo vamos a ver después. Que la maestra no está ahí fuera. Entonces nadie me puede ver. ¿Veis? Que hay una pizarra y aquí hay una cruz. Que eso significa que esto es un experimento malo. Que es la fórmula que está mal hecha. Entonces la vamos a poner... Ah... Así. Y vamos a coger esto. Este químico. Ah... No sé para... ¿Para qué? ¿Para qué es? Porque yo soy mala en química. Pero... Pero, chicos. No sé qué es. Pero seguramente lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque... Bueno. Vamos a hacer un montón de cosas. Y todo eso. Sí. Ah. Y es que habéis visto qué es lo que había en la pizarra. Pues yo creo que la maestra está haciendo como su fórmula de receta. Bueno. Está haciendo su receta. De Grimashic. Y pues... ¿Sabéis qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que...? Ah... Bueno. Lo que... Lo que quiero hacer es que... Ah... Bueno. Hacer algo para que todo, todo, todo su experimento no funcione. Y para que... Y así no podrá hacer el Grimashic. Ay, chicos. Es que es un nuevo lista. Bueno. Hemos cogido esto para... Para que... Para subir este estufa. Porque aquí hay unas gafas. Ah... Para proteger mis ojos. Porque si algo va a pasar... Entonces... Yo tengo que dejar mis ojos. Bien. ¿Vale? Ah... Vale. Entonces... Las gafas ya las tenemos puestas. Ay. Miren que están aquí. Bueno. Vamos a ver esta poción. Esta poción. La vamos a dar. Y veis que la maestra se está riéndose de todo. Ay. Me da muchísima gracia que alguien ha entrado en mi casa. Si alguien ha entrado en tu casa y te da esto, gracia. Bueno. Vamos a coger este jabón. Porque también lo vamos a necesitar seguramente. Bueno. Esto no lo sé. Pero vamos a coger todo, todo lo que... Lo que estamos viendo. Vale. Vamos a coger... Vamos a poner esta trampa. Y miren que ha pisado esta trampa. Ahora vamos a coger el color. Ya está. Ya tenemos todo. El color lo necesitamos para... Claro. Es que tenemos que pintar. Bueno. No pintar. Es que lo tenemos que... El color lo tenemos que utilizar para que el Grimashake... Su Grimashake tenga color. Tenga color. Pero Grimashake es de color morado o violeta, rosa. Yo qué sé. Tiene un... Bueno. Morado. Morado, pero claro. Bueno. Me entendéis. Pero yo he cogido el color... De color rojo, pero da igual. Que no se va a dar cuenta. Ay, chicos. Es verdad que en el termo no tenemos el agua. No tenemos el agua. Entonces ahora lo tenemos que llenar. Pero con cuidado porque si la... Si la maestra, si la teacher me va a pillar... Entonces... Vale. La maestra... No. No me ve. No me ve. Porque está de espalda. Entonces... No. No me va a pillar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Ah! Ya sé qué es lo que está pasando aquí. Es que estás tú aquí. ¿Me estás? ¿Te estoy qué? Bueno. Claro. Es que yo he entrado a tu casa sin permiso. Pero... ¿Y qué? Bueno. ¡Fuera de mi casa! ¿Solo sabe decir eso? ¿En serio? ¿Solo sabe decir eso? Madre mía. Es que... Ha echado a Grimash... Y me quiere echar a mí. No. No. A mí no me va a echar de la... La maestra no me va a echar de su casa. Bueno, de su casa, pero... No. Porque... Es que me ha puesto cero sin todos sus exámenes. Entonces... Yo sé que voy a entrar a su casa. Vale. Podemos primero el agua caliente. Después el jabón. Ah... ¿Después qué era? Que no... Ah. El químico. Y ahora el color. Y ahora vamos a irnos de aquí. Porque si la... Si la maestra, si la teacher... Nos va a pillar, entonces... Bueno, nos va a echar la bronca. Y eso. Eso está claro. Entonces... Mmm... Ay, ¿sabéis? Tengo una idea. Es que yo quiero ver todo esto. Y sí. Vamos a poner aquí la escalera. Y ahora vamos a subir a segunda planta. ¡Perfecto, chicos! Hemos subido al segundo piso. Ahora vamos a coger esta escalera de nuevo. Y ahora vamos a subir al techo. Vale. Vamos por aquí. Porque la mestía está llegando. La maestra está llegando. Y no quiero que me... Bueno, yo quiero ver todo esto. Pero desde arriba. Vale. Ahora yo pongo aquí la escalera. Pero... Lo tenemos que hacer súper rápido. Para que... Para que... Para ver todo, todo desde arriba. Porque... No sé. Yo espero que todo esto funcione. Que... Yo, claro. Me he hecho todo esto para que... La maestra no... No pueda hacer el Grimashake. Bueno, vecino. Es que aquí he hecho... Un Grimashake. Y ahora vamos a tener... 500 litros de Grimashake. Mal. Misty. ¿Tú crees que esto todo funcione? ¡Claro! Misty, mira atrás. ¿Qué? Pero no va a pasar nada. ¡No! Chicos, ¿sabéis? ¿Qué es lo que pasó? Es que se explotó todo. Y esto parecía algún al lado. Oye, ¿qué dice? Pero eso explotó. Y... Y ya está. ¡Mmm! ¡Qué delicioso es este Grimashake! Ahora entiendo por qué todos hablan tanto del Grimashake. ¡Oh! Y aquí está Grimash de nuevo. Entrando en la casa de la maestra. ¡Mmm! ¡Maestra! Yo también quiero probar tu receta del Grimashake. ¿Me lo das a probar? ¿Qué? ¿Grimash? ¿Qué estás aquí de nuevo? No te daré mi receta secreta del Grimashake. Ve a tu McDonald's y toma tu Grimashake ahí. Pero, ¿qué es lo que te puede dar hamburguesas? Las espaladas fritas, las espaladas fritas gratis por solo, por solo probar la nueva receta de Grimashake. No, yo no quiero nada. A mí no me gustan ni las hamburguesas ni nada. Grimash, fuera de mi casa. Es solo mi receta secreta y yo lo te daré a probar. ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! Está muy enojada y muy enojada. No entiendo por qué, pero... Está loca, está loca la teacher, chicos. Está loca la teacher. Bueno, bueno. A ver. La otra vez hicimos como una broma. Bueno, no era broma. Es que hemos hecho un experimento. Bueno, es que como la teacher tenía una receta... Bueno, una fórmula o una receta secreta. Y que no ha podido hacer el Grimashake porque... Bueno, ¿habéis visto qué es lo que pasó? ¡Madre mía, chicos! ¿Habéis visto esta foto? Esta foto tan fea, ¿viste? ¿Para qué la pones sin la pared? ¿Qué? ¿Estás hablando de mi foto? ¡Es mi foto favorita! Sí, ya he entendido que es tu foto favorita y todo eso. Vale, chicos. Ahora tenemos que hacer algo con el Grimashake. Porque ahora tiene preparado el Grimashake. Y yo también quiero mover el Grimashake. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo con el Grimashake. Pero es que ahora, en este momento, la maestra no me deja en paz. No me deja en paz y me está persiguiendo. ¿Sabes por qué te estoy persiguiendo? Porque has entrado en mi casa sin permiso. Bueno, y yo te tengo que preguntar por qué me has puesto feroz en todos los exámenes. Es que, chicos, la maestra me odia, pero yo también le odio. Entonces, yo voy a decir todo lo que puedo para que la maestra me ponga buenas notas. Para que la maestra me ponga buenas notas. Madre mía. Chicos, pensaba que iba a saltar desde la ventana. Es que no me lo podía creer que la maestra de verdad podía saltar desde la ventana. Ay, chicos, es que la maestra está corriendo detrás de mí todo el tiempo. Bueno, vamos a entrar a esta sauna. A la sauna porque a lo mejor la sauna no me va a ver. No me va a ver. Vamos a entrar. Ay, chicos, qué cansada estoy. Es que la maestra es muy pesada, es muy pesada y no me deja en paz. Vale, espero que ahí no me vea, que no quiero que me va a ver. Entonces, vale, yo me quedo aquí quieta. Ay, chicos, pensaba que me iba a pillar, pero menos porque tenía una poción. Y veis que ahora se está riéndose. Ay, que no he pillado a mi alumna. Ay, me da mucha gracia que mi alumna ha entrado a mi casa sin permiso. ¿Veis que se está riéndose eso? Vale, aquí tenemos el batido Grima Shake. Y ahora... Ay, chicos, aquí la maestra tiene los huevos. Vale, vamos a ver si la maestra tiene huevos podridos. Vale, es que no entiendo por qué, pero la maestra está todo el tiempo en la cocina. Todo el tiempo en la cocina. Si entro en la cocina, me ve y me pilla. Vale, ahora menos mal que ha salido de la cocina. Vale, vamos a coger otro huevo y vamos a ver si no es huevo podrido. Este no es el huevo podrido. Ay, el que se levanta. Bueno, el que está arriba es el huevo podrido. Vale, y ahora, ¿sabéis qué es lo que vamos a ver? ¡Claro, chicos! Es que vamos a poder... Vamos a poner el huevo podrido en este batido. Chicos, perfecto, perfecto. Ya está. Y ahora ya podemos irnos porque... Bueno... Es que yo quiero ver todo esto, cómo va a beber la maestra este batido con huevo podrido. Bueno, este Grimasé con huevo podrido. Y si vamos a decir a Grimas que su nueva receta lleva un huevo podrido, pues se va a quejar. Bueno, seguramente se va a quejar. Vale, esperemos a la teacher. Ay, menos mal que ahora puedo beber el Grimasé. Huele mal, pues seguramente le ha dicho algo. ¡Claro que le ha dicho algo! Pero, ay, chicos, qué tonta soy porque no he puesto nada. ¡Te pillé el taza! ¿Cómo sabe que soy yo? ¿Cómo sabe que soy yo? Madre mía, es que la maestra está loca. Ay, miren, aquí está el Grimasé. Vamos a beberlo. Mmm, qué rico está el Grimasé. Vale, ahora... Ahora, chicos, tenemos que poner algo para que no vuela a huevo podrido. Porque está claro, si vamos a poner el huevo podrido, pues está claro que va a oler a huevo podrido. Vale, ya tenemos el huevo podrido, pero vamos a ver si hay más huevos podridos. Bueno, no hay. Entonces, tenemos que buscar algo para que... Miren, chicos, aquí hay la canela. Está la canela. Vale, perfecto, chicos. Ya tenemos la canela para que el batido vuela bien. Bueno, no, no es que va a oler a Grimasé, pero... Pero, chicos, va a oler mucho mejor, va a oler mucho mejor, va a oler algo dulce y todo eso. Miren, otra foto de Misty. Otra foto de la maestra. Es que no sé para qué la maestra pone sus fotos, tipo, en grande y todo. Si es fea. Bueno, ahora vamos a poner el huevo podrido y ahora la canela. ¡Perfecto, chicos! Ahora esto, creo que todo esto funcione y ya podemos irnos porque... Ay, es que me pillé... Me pillé la chichilla. Ah, no, no, no. La maestra... La maestra... Ya está, me ha perdido. Estoy lista. Vale, ahora... Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar a la maestra. Ahora no va a pasar nada. Por fin puedo ver este Grimasé. Pero... ¿Pero qué me pasa? Porque me duele la barriga. Me duele un montón la barriga. Tengo que ir al baño. ¡Baño, baño! Tengo que ir al baño. ¡Que no aguanto más! Ay, chicos, ¿habéis visto eso? Que la maestra salió de la cocina corriendo porque tenía que ir al baño. Y todo eso. Perdón, maestra. A ver, no pasa nada. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te piedras mis nuevos videos.